muy buenas a todos cómo están acá estamos en un nuevo vídeo y bueno en el anterior vídeo hemos ganado y bueno que hay que decir de nuevo vamos a ver los enemigos que vienen son un montón en creo que tengo que armar una estrategia muy fuerte esta que me dijo calorina y estos y bueno o sea dios 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 vamos vamos explote vamos explota uno logró explotar vamos miren la cara de estos insectos vamos perdimos perdimos vamos vamos a ver vamos a ganar eh tenemos que ganar sí o sí vamos 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 por favor ah 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 A ver, tengo una mejor idea Voy a guardar Voy a proteger A todos estos insectos Con unos fuertes Y, bueno, débiles Hará todo lo que sea Para que sigan vivos A ver, he guardado Dos líneas De De esos que tiran veneno Así que como Como ganemos Voy a estar muy emocionado Dios, qué asco Qué asco Esos insectos Qué asco Bien Sí Sí Ganemos Ganamos 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 A ver Buah, está fácil Tengo una idea Digo, es que Se quedaron pobres Ya sé quién va a ganar Ganamos 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 Es raro Ay, no No puede ser, gente A ver Gente Muy bien Relleno Muy bien 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 Bien, 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 bien Bien Vamos a ver ¿Qué es eso? A ver ¿Acaso eso es un jefe? ¿Pero acaso eso es un jefe? ¿O qué? Creo que es Digamos Una hormiga Una de las hormigas Muy fuertes Así que esto Me voy a reaccionar A ver Voy a agarrarte Estos también Bien Vamos Dios ¡El jefe! A ver, a ver Vamos ¿Pero qué hace? ¿Invoca No sé Insectos Pero no para de invocar No nos vamos a poder No puede ser Vamos Vamos Tengo que armar Una estrategia Muy bien Con esa cantidad O sea No pueden perder A ver Sí Vamos 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 Está soltando Muchas hormigas No puede ser gente no puede ser gente pero bueno gente hasta acá el video de hoy, si os ha gustado dejen like y nos vemos hasta la próxima chao